Bueno, estamos para Boxeadoras Argentinas y cerca del ring con Micaela Díaz después de la victoria ante Yamila Avellaneda. Bueno, Mica, ¿qué sensaciones te quedan después de la pelea? Nada, me voy muy contenta porque para mí era una rival difícil Yamila Avellaneda con mucha experiencia. Esta era mi sexta pelea y yo tengo en claro que tenemos treinta y pico de pelea, puede ser. Y nada, fue un combate difícil pero me voy contenta, alegre porque pude ganar la pelea y me voy feliz y satisfecha con lo que hice. Más allá de que sabías el récord o las peleas que tenía tu rival, ¿ya la conocías, la habías visto pelear? ¿Sabías cómo se movía en el ring y todo? No, la vi, vi una pelea hace poco que hizo el año pasado con Macarena Ledesma y después una pelea que hizo con Marisol Sosa que también peleó conmigo. Y sí, se me había hecho, o sea, más allá de toda la experiencia que ella tenía, no tuve miedo porque si uno hace boxeo, yo creo que uno tiene que, ¿cómo te puedo decir? Pelear más allá, no puedo decir que no porque tengo menos experiencia ni nada, sino que uno se entrena para eso y bueno, y tiene que probar el nivel en cuál está uno, ¿no? Y ahora para la final, ¿a qué rival esperás o tenés alguna preferencia, alguna de las dos que pueden tocar? Sé que tiene que pelear Romina Díaz contra Marisol Sosa y bueno, si gana Marisol Sosa tendré que enfrentarla de nuevo, poner lo mejor para poder ganarle y que no queden ninguna dudas y que sea limpia la pelea esta vez, porque, bueno, y si es con Romina Díaz, bueno, a Romina no la conozco y voy a dar lo mejor para poder ganar, ¿no? Bueno, la final. Muchísimas gracias. Una cosa más.